Bueno, yo creo que podemos hacer un resumen en la siguiente forma. Primero, el gobierno ha intentado en el marco de las políticas generales que ha llevado a cabo convencer de que efectivamente se ha avanzado. Yo creo que independientemente de la posición de los grupos parlamentarios, todos ellos que han hecho un discurso previsible por el proceso en el que estamos inmersos de una etapa preelectoral, pero a veces injusto en los reconocimientos. Es verdad que Canarias tiene unas lagunas importantes en lo social, especialmente en materia de desempleo, en pobreza y desigualdad, pero hay que reconocer también que hay determinados avances. El diálogo en la primera etapa, el que un gobierno con minoría sea capaz de ser estable o no crear inestabilidades, el trabajar para que el ICTE fuera una herramienta para las corporaciones canarias, ayuntamientos y cabildos en el Fondo de Desarrollo de Canarias. Todos han contribuido, porque es verdad que no es una gestión sola del gobierno, el nuevo régimen económico y fiscal y el estatuto, y las distintas leyes que se han aprobado, el 16 y 17 con el apoyo del PSOE, 18 con el apoyo del PP y ASG y 19 exactamente igual, y también leyes importantes como la ley del suelo, que todavía no han visto ni se ha visto la dimensión en su aplicación. Pero hombre, hay que tener en cuenta que ya en el medio rural son capaces de que un agricultor le comunique a la administración local en el ámbito donde está una pequeña infraestructura que se pretende hacer, por ejemplo un paredón, y lo construye sin proyecto comunicándole solamente al ayuntamiento. Antes había que hacer un proyecto, pedir calificación territorial, mandarlo al ayuntamiento, mandarlo al cabildo, en fin. Hay cosas que tiene de positivas la ley, en fin. Y yo creo que por esa razón nosotros decíamos como grupo que hay que seguir trabajando para mejorar esta tierra. No podemos caer en la tentación que es habitual en los partidos políticos de Corte Nacional de que cuando gobierna un partido en Madrid, y la tradición del pasado reciente indica que siempre ha sido la alternancia del Partido Socialista y del Partido Popular, cuando gobiernan en Madrid, uno de ellos, los homólogos en Calarias, se pliegan a los intereses del gobierno en Madrid. Y no es bueno, porque la agenda canaria se ha plegado en ese sentido y se equivocan. La agenda canaria hay que defenderla y en ese sentido mi grupo la defenderá y yo estoy completamente seguro que el resto de grupos también. Por tanto, hay avances que se han producido, pero hay que seguir haciendo mejoras importantes en distintas materias. En las listas de espera sanitaria, en el desempleo y especialmente el desempleo de larga duración, en la pobreza y combatir la misma, en vivienda, y sobre todo, sobre todo, para que haya una redistribución de la riqueza en el conjunto de la sociedad de cada una de las islas, es conveniente que los salarios incrementen. Hay una realidad que hay bajos salarios porque los salarios, las rentas y las inversiones públicas son los que llevan la riqueza al tejido social. Y en este caso hay que dimensionar también la acción de gobierno para que el sector económico que hoy pivota, especialmente vinculado al turismo, sea capaz de diversificar en otros sectores productivos como son la agricultura y todo el sector primario, la ganadería, la pesca, la industria, y todos estos elementos finalmente nos dan la certeza de que el futuro lo orientamos mejor. Creo que hay muchos aspectos positivos y hay otros que indudablemente no lo son tanto, especialmente en lo social.